Una Cruz, aquí con los del Cristo Una Cruz colgada en el pecho El Cristo que yo represento fue salvo de un señorón Le rezo yo día a día Pa' que cuide mi familia y venga mi camino Es el Señor que le rezo desde arriba pa' que Me dé mi pan de cada día Esta canción es con mucho respeto pa' que Sepa que trabaja adentro En mi corazón siempre yo lo conservo mejor Camina tú mi derecho Es el Señor que perdona tus pecados Es el Señor que siempre te ama sin bueno o malo Aquí con los caminos de Sinaloa viejo Arriba el Cristo viejo Al más tiempo hay buena cara Mi vida de prisionero ahora miro yo el sol En la fe hay que confiarle Aunque esperemos lo malo siempre viene lo mejor Hubo tiempo donde estaba mal pensado pero Diosito no me dejó abajo Ahora le rezo y le pido yo constante por Morando el supo bien cuidarme En mi corazón siempre yo lo conservo en eso Camina firme y derecho Es el Señor que perdona tus pecados Es el Señor que perdona tus pecados Él se prende hacia el bueno o malo Ahí le va mi Señor Ahí está su corrido Como por el mío Después de You Ahora le 드�ицante Era el Señor que perdona tus pecados O giving oui Todas las noches Thiencias Tenemos